Hola chicas y chicos, espero esté teniendo un super día. Mi nombre es Rocío y les doy unas gracias enormes por acompañarme en un nuevo video. Por si no lo sabían, yo soy de México, creo que mi acento lo dice, pero actualmente estoy viviendo en Dallas, Texas. Entonces voy seguido a México, hace poco estuve como unas semanas por ahí, la pasé muy bien y aproveché para comprar maquillaje de bajo costo que no se consigue muy fácilmente en Estados Unidos. Para mí es prácticamente imposible, no sé dónde lo venden. Y pues aprovechando el viaje, me fui al centro de Puebla en específico. Yo no soy de ahí, es un lugar precioso, mi esposo es de ahí, por eso vamos seguido. Y encontré cosas muy, muy baratas, las cuales les quiero presentar, quiero que hablemos, no las he probado. Lo único que hice es hacerles swatch para grabarlo y presentarlo en el video, así es que los van a estar viendo. Por eso tengo los brazos todos manchados. Pero lo único que he hecho es hacerles swatch, o sea, no lo he probado. Quiero presentárselos, luego los iremos probando y ya después les traeré como un review más completo de los productos más relevantes de este haul. Porque así son muchísimos. En realidad no sabía ni cómo acomodarlos, entonces lo único que se me ocurrió es acomodarlos por marcas en orden alfabético. Así es que espero les guste. Antes de comenzar les quiero contar que grabé el tutorial de este look. Es el video que sigue, así es que esténse atentos. Y vamos a comenzar con la marca Adara, de la cual solamente compré una cosita porque no tenía mucho dinero para invertir. Y Adara es una marca económica, no lo podemos negar, pero es una marca más costosa que otras. Entonces, por eso nada más me compré esta paleta de sombras. Es la Eyeshadow Pro Palette de Adara París. Como ven, ya le hice swatches, es lo único, pero se ven los dedos ahí. Pero esta paleta cuando yo la vi dije, wow, la tengo que tener. Me costó 350 pesos que la verdad después me di cuenta que me la dieron súper cara porque la encontré en una página que gustaba como 220, algo así. Pero dije, bueno, no importa. Si es una buena paleta, pues me va a encantar y no me voy a preocupar porque pagué más por ella. Hasta ahorita no la he usado. Lo único, como les digo, es que le hice swatches y estoy muy desilusionada por los swatches. Ya sé que la tengo que probar en los ojos y jugar más con ella. Esto no es para nada un review. Pero hasta ahorita sí estoy un poco triste porque muy mala pigmentación en los swatches. Ni siquiera los metálicos, que por lo general los metálicos hacen mucho mejor swatch que los mates. Pues de esta no puedo decir que ni los metálicos ni los mates. Estoy un poco desilusionada por eso, pero ya veremos cómo pigmentan los ojos, que al final es lo único que importa. Y mi intención con todas estas compras era buscar más o menos las cosas que no tenía en mi colección. Y por eso compré un montón de delineadores líquidos de colores. O sea, no el típico negro que pues muchos tenemos. Entonces de la marca Apple, que es la que sigue alfabéticamente, que es la manzanita, le llamamos en México. Compré esta máscara de pestañas, que es muy famosa. Me gusta mucho, de hecho yo la he usado. Y así es que necesitaba un reemplazo. Lo que no me gusta de estas máscaras de pestañas es que tienen, vean, una cosota de cepillo. O sea, es más grande que mi ojo, yo creo. Es lo único que no me gusta porque luego te puedes manchar más fácilmente. Pero fuera de eso, la calidad de estas máscaras de pestañas es súper recomendable. Lo que sí no había probado de la marca Apple son los delineadores. Compré uno dorado y uno café. Y también del swatch. Estoy sumamente desilusionada porque era como muy líquido, muy acuoso. No era espeso, además que no era completamente mate. Así es que de ahí no vamos muy bien. Una marca que he oído que es de buena calidad y no es muy costosa es Beauty Creation. Si me compré estos dos primers, los cuales me llamaron mucho la atención, es este que es contra los poros. Y lo estoy abriendo por primera vez y su textura me recuerda mucho al Baby Skin de Maybelline o al Photo Finish de Smashbox. Así es que habría que probarlo porque me gusta mucho el Baby Skin. Así es que si este sería un dupe, estaría muy bien porque a veces el Baby Skin no es muy fácil de encontrarlo en México. Y hay una teoría por ahí que dice que si tienes la piel oleosa y pones un primer de aceite, supuestamente, antes de que se me asusten, supuestamente hace que te salgan menos brillos durante el día. Porque no sé por qué, pero dicen. Así es que no es que yo tenga la piel grasa, pero sí me salen brillos en el tiempo de calor. Entonces tenía muchas ganas de probar un primer que fuera en aceite como este. Es la primera vez que lo abro. Me costó $159 pesos y lo único que desde ahorita me está desilusionando un poquito es su olor. Huele a bebé, lo cual en los primers no me gusta mucho que huelan. Ya lo estaré probando. Me llama mucho la atención. Dice que es hidratante y que no deja esa sensación grasosa. Así es que ya veremos. Y lo último de Beauty Creations es este glitter dorado. Me encantó la botellita y con una tapita así como de corcho, así como, no sé, como muy vintage. La presentación, lo malo es que el glitter no me gusta tanto porque es muy grande. Entonces, no me gusta. Lo podría usar como para darle una luminosidad a una sombra, como encima de una sombra metálica. Pero este glitter la verdad sí me está desilusionando. Y una marca que tiene una súper relación calidad-precio es la marca Bisous. De la cual la vi y compré muchas cositas. Incluido este polvo que es una base de maquillaje. En realidad no es un polvo traslúcido. Es una base de maquillaje en polvo. Recuerdo que la usaba muchísimo en la prepa. Fue de los primeros polvos que me compré. Ese y de una de la marca Italia Deluxe. Que el de Italia me gustaba mucho. Pero este también me quitaba como todas las inseguridades que uno tiene cuando está adolescente. Me trae muy buenos recuerdos. Y por eso no dudé en volverlo a comprar. Y también este cuarteto de sombras moradas. Yo ya tengo uno que es como colores tierras. El cual me gusta mucho. Pero este me está desilusionando por los swatches también. Fueron como muy débiles. Son en su mayoría mate. Y no son muy cremosos. No sé. Ya lo probaré. Pero del swatch también me tiene un poco desilusionada. También me compré uno de sus nuevos lanzamientos. Que son estos. Los polvos para cejas. Los cuales me han llamado mucho la atención. Porque la calidad de Bisú en sus sombras individuales y en sus rubores es buena. Y sus polvos. Como les decía el polvo este en base de maquillaje en polvo. Y pues quiero probar estos de su swatch. Tampoco me tiene muy emocionada. Pero confío en que si van a funcionar. Porque he escuchado que a muchas personas les gustan. Lo malo que este tono es el tono lenteja. Se me hace muy gris. Ya saben. Está en la tienda. Y el señor así como muy sangrón. No, no lo puedes abrir. No lo puedes probar. Entonces dije yo. Bueno, a ver cuál me toca. Por eso compré dos. Este es el que más me llama la atención. Que es el tono azafrán. Y lenteja no tanto. Pero ya veremos. La línea de productos que más me gusta de Bisú es todo lo tinta line. Sus delineadores de labios son los mejores que yo he probado. Son mis favoritos. Y también sus delineadores de ojos. Estos compré tres colores diferentes. Porque pues como les digo. Quiero ampliar mi colección o comprar de lo mismo. Entonces compré uno café. Uno azul. Y uno morado. De hacerle el swatch. Wow. Qué cremosidad. Qué pigmentación. Me encantan. Y algo que también me gusta mucho son sus pigmentos y sus glitters sueltos. Compré cuatro. Que son colores diferentes. Porque ya tengo la paleta de cara. Que tiene muchísimos colores de glitters. La cual es muy buena. Entonces compré esas tonalidades duocromáticas. O colores. Así que no son muy comunes. Y pues de sus swatches me tienen fascinada. Porque nada que ver con los de Beauty Creations. Que es como mucho más grueso. El glitter. Este es un glitter mucho más finito. Que puedes construir. Y te queda un acabado como muy brillante. Pero sin ver así puntos fuertes. Entonces la verdad es que yo se los recomiendo. Una marca de la que yo nunca había escuchado hablar. Ni visto ni nada. Es E-Esthetic. Así creo que se pronuncia. Y compré una sombra en gel para párpados. Es en el tono morado. Y esta sombra me súper sorprendió por su swatch. Súper cremosa. Pigmentadísima. Así es que va muy bien. Y también me compré un delineador en crema en color café. Que también es como algo diferente. Y también me sorprendió mucho. Son productos que estos me costaron como 30 pesos cada uno. Estamos hablando de menos de 2 dólares. Así es que muy bien por la marca E-Esthetic. Si ustedes la han probado. Pues díganme qué les parece. Pero hasta ahorita bien por su swatch. Y otra marca que me trae buenos recuerdos de la prepa. Es IM. Tienen un rimel. Que es como en dos acabados. Que tiene como una prebase azul y una negra. Esa era mi máscara de pestañas favorita de la prepa. Me encantaba. La encontré. Pero lo malo es que ya no me gusta usar máscaras de pestaña. A prueba de agua. Porque siento que es una batalla quitarlas en la noche. Prefiero usar normalitas. Que se caen con el agua. Entonces la única que encontré que se cae con el agua. Es esta de, como les digo, la marca IM. Se llama Maxi Volumen. Ya la estaré probando. No le hice swatch ni nada. Porque primero voy a usar la de la manzanita. Pero ya después veremos qué tal es. Y también estos delineadores o glitters. No sé ni cómo llamarles. Porque tienen un aplicador. O sea, súper despeinado. Que no te puedes hacer un delineado con esto. Apenas que uses otro pincel. Y lo malo es que estos glitters son como los tipos de Beauty Creation. Son súper grandotes. Y tienen como mucho líquido. Ya lo estarán viendo en el swatch. Que hay como mucha separación entre glitter y glitter. Y la verdad es que no me gusta trabajar con este tipo de glitters. Me costaron muy baratos. Eso sí, aquí tienen el precio. $24 pesos cada uno. Pero creo que... Aunque hubiera sido de $2 pesos. Siento que no es una buena compra. Pero la siguiente marca tiene un delineador de glitter. Que me dejó con la boca abierta. Y estoy hablando de la marca Italia Deluxe. Nada más compré uno para ver. Pero yo creo que hubiera comprado más. Es este delineador en glitter, eyeliner. Nada más le hice swatch. Pero al hacerle el swatch me recordó demasiado a los glitters líquidos de Stila. Con eso les digo todo yo creo. Es un glitter muy, muy diminuto. Ese que no se ve la separación. No se... O sea, se ve como un color uniforme. La verdad es que estoy sorprendida con esto. Igual con este delineador en crema. Que ya está un poquito seco. Eso sí. Y eso que es nuevo. Pero por su pigmentación se ve muy bien. Igual es de la marca Italia Deluxe. De ellos también compré dos delineadores morados. Uno más claro y otro más oscuro. Lo malo es que no tienen mucho que ver con los de Bisú. Porque estos son mucho más secos. No sabía que Italia Deluxe tiene iluminadores. Entonces vi este. El cual me encantó su diseño. Así una florecita. Y dije lo tengo que comprar. Pero como les digo. No te dejan probar las cosas. Entonces ahora que le estuve haciendo el swatch. Se siente súper seco y súper duro. El color. Ya sé que no es el ideal para mi tono. Pero a mí me gustan este tipo color Rose Gold. Con una mano muy ligera. Te deja como un acabado muy bonito. No natural. Pero muy bonito. Ya lo estaré probando en las mejillas. Pero al sentirlo sí se siente súper seco. Del mismo Italia Deluxe también compré estos productos. Que son un mousse. Que es un rubor. Y vean ese color. Qué precioso es. Lo malo es que al hacerle el swatch. Es súper pigmentadísimo. Entonces se ve que tienes que tener muchísimo cuidado. Pero la verdad es que es un color precioso. Y sobre todo para el verano. Si pones un rubor en mousse. O en crema. Y después en polvo. Créeme que te va a durar todo el día. Por eso más que nada lo compré. Para que no se me desvaneciera durante el día el rubor. Y este labial nude. También de Italia Deluxe. Me costó como 40 pesos. Menos de 2 dólares. La verdad son precios súper económicos los que compré. Y ya veremos qué tal este labial. Nunca he probado un labial de Italia Deluxe. Así es que me encantó el color. La fórmula al menos por el swatch se ve un poquito líquida. Como que tarda mucho en secar. Pero ya veremos. Andaba en búsqueda de una base de maquillaje líquida súper económica. No tenían la de Bisú. Así es que me recomendaron esta. De la marca Julia Sánchez. La verdad no sé quién sea Julia Sánchez. Si sea una youtuber o quien sea. Pero su base de maquillaje cuesta 51 pesos. Y dije ¿por qué no? La vamos a probar. No sé si sea mi tono. Porque como les digo. No te dejan probarte nada. Pero ya les estaré contando qué tal esta base para 51 pesos. Y si es una buena base. Creo que va a estar genial. También la marca Kegel Javive es una marca súper económica en México. Que tiene buenos productos. No sé qué tan buenos sean los que yo escogí. Porque escogí estos como sombras en lápiz. Las cuales no me tienen muy contenta por sus swatches. Ya que yo pensaba que eran mate. Y terminan siendo como satinados. Y les tienes que tallar mucho. Para que te den pues pigmento suficiente. Entonces pues en el brazo no hay problema. Pero estar detallando el párpado siento que no es muy bueno. Porque uno te lo puedes irritar. Y otro te pueden salir arruguitas. Ya veremos qué tal. Lo mismo con este delineador. No es mate. Y es muy líquido. Entonces la verdad es que el color es precioso. Pero no estoy tan segura que tan buena compra sean estos tres productos. Lo que sí me tiene muy emocionada de la marca Quejel Javive. Es este delineador en crema. Ya que cuando le hice el swatch. Es súper mate. Súper negro. Y súper pigmentado. Lo cual me parece muy emocionante para un delineador en crema. Que me costó como 30 pesos. Entonces estoy muy ilusionada de que este se va a convertir en uno de mis delineadores favoritos. Y nunca he probado una máscara de pestañas tampoco de Quejel Javive. Entonces compré una. Esta parece que no es resistente al agua. Entonces por eso dije pues habrá que probarla. También encontré pestañas postizas súper económicas. Esta es sobre todo de la marca Bliss. Que no he probado esta marca. Pero súper baratas. Cuesta 31 pesos cada juego de pestañas. Y también esta es igual de la marca Bliss. Que tienen como brillitos o diamantitos. Son más de fantasía. También estas otras pestañas postizas de la marca Bon Bon. No la conocía. Pero me gustó el diseño. Porque se ve como muy cómodo de llevar. Así como una bandita muy delgadita. Y este aplicador de pestañas postizas. Como una pinzita de la marca de la manzanita de Apple. Por 38 pesos. Y ya casi para terminar. Tengo estos tres huerfanitos. Que no compré muchas cosas de esta marca. Nada más dos delineadores de la marca. Tengo tango. No sé bien cómo se pronuncia. Me salieron súper barato. Creo que como 24, 25 pesos cada uno. Son verde. Un verde más fuerte. Y otro más clarito. Tienen como satinados. No son completamente mate. Me sorprendió muchísimo al hacer el swatch. Su cremosidad. Se ven increíbles. Son muy, muy parecidos a los de Bisú. Por menos precio. Pero el que sí me desilusionó demasiado. Es este de Jordana. El color se me hace súper bonito. Dije, wow. O sea, para la línea del agua. Es como un color azul cielo. Baby blue. También se le puede llamar. Pero, o sea, al hacerle el swatch. Me lastimó la mano de lo seco que es. Le tuve que dar un montón de pasadas. Entonces, no me quiero ni imaginar cómo se va a sentir al ponerlo en la línea del agua. Entonces, creo que este no lo voy a poder usar. Como vieron, chicas y chicos, fueron un montón de productos. Y el cálculo de todas estas cosas fueron alrededor de mil pesos. Estamos hablando de como 50 dólares. Es decir, es muchísimo maquillaje para tan poco dinero, se puede decir. La calidad, ya la veremos. Hay cosas que sí me han sorprendido. Otras que no. Ya se los estaré contando en videos de favoritos o en tutoriales que vayamos haciendo. Pero ahorita estoy muy contenta de que incluí cosas en mi colección que me hacían falta. Como delineadores de colores, sombras en crema, cosas así. Porque tampoco se trata de estar comprando cosas a lo loco. O sea, vale más como buscar esas cositas que no tenemos para incluirlas a la colección. Lo más caro, como vieron, fue la paleta de sombras de Adara París. La cual costó 350 pesos. Comparado con los demás precios, pues sí fue lo más caro. Pero sí, esa paleta vale la pena. Yo creo que va a estar muy bien. Ya les estaré contando. Yo me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del video. Si les gustó el video, no olviden de darle manita arriba. Suscribirse al canal. Y si ustedes ya tienen algunos de esos productos que yo les platiqué aquí. Me encantaría. Me dejaron los comentarios si les gustan. Si no les gustan, ¿qué opinan? Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.